Si vayan aquí hoy, porque ella hizo que cada uno de ustedes viviera hoy por algún motivo. Quizás porque necesitan conectar con ella, quizás porque así van a oír la palabra que les va a llenar el corazón que traemos, quizás porque hoy en día se va a hacer el milagro para que ella nos escuche. A lo mejor hoy en este día ella se va a hacer presente en su vida para hacerte ese milagro que tanto necesitas. Para ganar tu cuerpo cansado, se va a hacer presente para traerte este amor que te está haciendo cumplir y llorar. Se va a hacer presente para conseguirte el trabajo que tanto necesitas. Se va a hacer presente en tu vida para traerte armonía, paz. Porque recuerden, ella tiene para todos sus hijos, tiene cinco bendiciones. Que si en verdad creemos en ella, no nada más de boca para afuera, sino de boca para adentro. Porque lo importante no es lo que le mostramos al mundo. Porque por allá hay una gente, yo no he visto a nadie porque yo no he visto a nadie, porque yo no he visto a nadie. Porque yo no he visto a nadie, porque yo no he visto a nadie, porque yo no he visto a nadie. No, no. Pero hay gente que se tatúa hasta por acá al frente, en todas partes. Y igual me va a pagar, me va a pagar el mundo para que el mundo vea. ¡Ah, mira! ¿Es de voto o es de vota? Lo importante es lo que trae a ti. Hay gente que dejar esta patada aquí, en el corazón, que es lo que pasa más importante. Que ella no le importa, que le tengan a estar chico o a estar grande. Vaya no le importa. Que las proclames por todas partes, que su corazón no la tiene adentro. De nada te sirve tener un altar grande. De nada te sirve andar programando al mundo. Yo soy devoto, yo soy devosa. De nada te sirve. Aquí lo importante es hacerle un lugar en su corazón y en su vida. Porque en el momento que realmente uno conecta con ella y uno se hace un solo ser con la canción de una muerte, las bendiciones le van a caer por todas partes. Nadie puede contigo mientras vienes contigo. Nadie te va a poder tumbar. Podrás caerte, pero mira, te levantas de chica y te levantas más fuerte. Porque ella no te deja. Porque ella está contigo de día y de noche. Porque ella te da lo que realmente necesitas, porque como madre amorosa sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Porque a veces dice gente, ella la Eva, yo le estoy pidiendo, pero no me escucha. Bueno, quizás porque te pones y te pones a rezar el queridito. Mira, tanta muerte en mi corazón no me desampares de tu protección. No, de verdad, pero que quiero. ¿Por qué tú quieres dejar el sabor a caldo, mis hijos? Eso realmente mejor ni gastes tu tiempo. No gastes tu tiempo porque ya te cuentes que le estás dando al aire. Hay que hablarte con tus propias palabras, de tu corazón. Que de aquí salga, señores. No de aquí, esto de aquí no. Esto que sale de aquí no, si es que se lo lleva el viento. Lo importante es la palabra que vale el corazón. En el momento que tú te hinchas en cualquier lugar, no necesitas estar en la caja de un altar. No necesitas estar con una imagen para que ella esté contigo. Recuerda que el único que tenemos seguro desde el día que nacimos es ella. Que ella la traemos atrás de los otros desde el día y de noche. Que no queremos darnos cuenta, de otra forma muy diferente. Pero ahí estamos nosotros desde el primer día. Tuvimos los amigos de respiro, si la gente nos defiende de nuestra madre, que ella es la única que nos anda acompañando. De día y de noche, lo bueno y lo malo. Por ahí hay gente que dice, ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo creer en esto! ¿Cómo no creer en esto? Si es lo único verdadero. Es lo único que tenemos seguro. Cuando nacemos no tenemos seguro que vamos a ser gordos, blancos, bonitos, feos, ricos, pobres, poderosos, famosos, miserables. No tenemos seguro nada. Pero sí tenemos seguro algo al 100%. Si algún día la vamos a ver, tenemos una cita con ella. Si vamos a tener que viajar con ella, porque ella nos va a dar de la mano y nos va a llevar ante Dios. Y él decide cuando nos vamos y cuando nos quedamos, Dios no es ella. No confundamos. Ella no nos quita la vida, no nos importa. Ella viene por nosotros a viarnos al camino de él. Ahí es todo. Ella no decide quién va a vivir, ni quién se queda. No porque seamos devotos, vamos a contar que voy a ser devotos de las altas muertes, porque yo quiero vivir más. Por ahí me ha tocado gente que ha venido a decirme. Señora Eva, dice que yo me dedico a bla, bla, bla y a vivir y a hacer mucho peligro, pero por eso estoy devotos de las altas muertes, porque yo quiero vivir más. Yo quiero que ella me cuide, me proteja, porque yo quiero vivir más años. Porque yo quiero, yo me quiero morir de una muerte, este, mala, no quiero que me vayan a matar muy feo, no quiero, yo quiero vivir más años. Entonces, mi hijito, pues entonces, ubícate, dame tu forma de ser, si ella es alta fuerte, protección, pero ella no te va a dar un segundo más de vida que Dios te haga por nada. Así de sencillo. No nos da un segundo más de vida por ser devotos, pero sí, señores, óiganlo muy bien. Yo te reconozco de ocho generaciones de brujos de chiseros y chamanes, que reconozco allí, siguiendo a matar a muerte, desde que era una cumpilla. Yo creo que antes de aprender a, personalmente aprendí a rezar a matar a muerte, porque mi abuela, mis tías, mi abuela, 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 y se van ocho para atrás. Desde ahí estamos los ojos creyendo a, este, yendo a matar a matar a muerte. Entonces, yo he visto con mis propios ojos, que cuando uno realmente se entrega a ella, no necesita hacer nada. Yo no me da un solo dios que dice, hasta muerte que yo diga, ay, santita, tráeme un billetito que me hace falta. Ella ya sabe lo que me hace falta. Y del cielo me caen las ojos bolitas, que lo puedo asegurar. No tengo que andarle ladrando a nadie, no tengo que andarle robando a nadie, no tengo que andarle pidiendo a nadie, porque, ante Dios, lo estoy diciendo, ante tantísima muerte, se lo juro, ella me cuida y yo protege de todo, todo me ha dado. No soy millonaria, pero nunca me he dado un gesto para comer, para ayudar a un hermano de necesidad, nunca me ha faltado. ¿Por qué? Porque se lo pongo en las manos, miren, yo me levanto y digo, mi niña, ya me levanté, haz tu voluntad. Y si quieres, miren, estas manos que no hacen dólar, ay, tú sabes, vámonos, me levanto y hago mis cojitas y miren, las cosas empiezan a cambiar. Mi niña, tengo problemas positivos, van a beber, ya relacionadas, lo pongo en tus manos, haz lo que tengas que hacer. Tú sabes, ella solita me va acomodando las cosas, no tengo que estar impidiendo, porque es confiar en ella y saber que tengo la protección. No es a ver si me pena, a ver, como muchos de ustedes, muchos de nosotros a veces vamos y decimos, ay, ya se me va a llegar la renta y no tengo dinero, no tengo, déjame le traigo una vez a ver si me chingadaso, a ver si me ayuda, a ver si me pega el chique, a ver si acaso. Donde de ahí, mi rey, ni gastes tus cuarentaquitos cosas en la vela porque te va a servir factura la vela, porque así no se pone las cosas, ahí que te cura. Mi santa, aquí tengo mi vela porque me vas a ayudar a conseguir el dinero para la renta, me vas a ayudar a conseguir el trabajo, me vas a traer pendejo a aquel que se me fue y que me está engañando, aquella vieja regañola que me hizo hace noche, me la vas a tener dominada, mi santa, y aquí, en ti confío y aquí te pongo la vela porque yo sé qué va a pasar. ¿Y saben qué? Mágicamente las cosas pasan. La mera verdad, porque tenemos la seguridad de que van a pasar. Pero si estamos a ver si pegan, a ver si me ayudan, a ver si me salen, pues olvídense, porque nada nos va a pasar. La fe mueve montañas, como lo dice la Biblia. Si tenemos hoy como un edito de montaza, vamos a mover montañas, que no lo tomo a mi madre, que es una mujer de montaña, que nos queda y nos da lo que necesitamos. Todo va a llegar por el Dios propio, cuando estamos con ella al 10%, no de boca para afuera. La fe, señores, está en la deidad, en la deidad. Lo que no vemos, lo que nos va a pasar, la falta fuerte es más que esta imagen. La falta fuerte no está en esta imagen, señores. Aquí no está la falta fuerte. Ella es la representación que nos ayuda a recordar que mi madre existe. La falta fuerte está aquí, allá, contigo, a aquel lugar, allá, en China, en todas partes, porque es una deidad más grande, que abarca más que esta sola imagen. La fe, la devoción, es hacia mi santísima muerte, por la que tenemos que conectar, que va más allá de un altar, que va más allá de un grupo, hechicero, chamán, que va más allá de cualquier imagen, porque por ahí no se engaña, que va más allá de un altar, que va más allá de un altar, que va más allá de un altar. Si quieres que haga esta parte, que haga caso, vete con Padrino Sancho, vete con la Padrina María, vete con Suja, con Juana, con Juana, porque ese y esta te va a ayudar. No te voy a ayudar, mi corazón, de que la gente te va a ayudar a los valores. No soy nadie, soy un ser humano como ustedes, pecador, igual que ustedes. Como salvo y hago de mal, igual que ustedes. Quizás la única diferencia es que yo, que soy 100% segura, que ella me cura, me protege y va a estar conmigo a hacer todo lo que yo. Quizás no es la única que nos despegue, pero la fe es mi hermano. Porque si es lo nosotros, somos hermanos, todos del mismo punto, de la misma fe. Quizás esta muerte no favorece a nadie, quizás esta muerte, o sea algo por la cual, como otros tipos. Igual que Dios, que no hace referencia, todos son iguales. Tengan al lado, tengan al lado, no porque yo estoy conocida, no porque he viajado alrededor del mundo, no porque tengo testos aquí en Torrión, tengo testos en Estados Unidos, en Argentina, en Panamá, y en España. Eso no me hacen yo creo que ustedes. Y a la más a dos que le va a hacer más caso a mí que a ustedes. Ella nos ve con igual a todos. Señoras, ahí hay sillas, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren, si quieren parado. Ahí hay sillas para que les sienten, para que estén más a gusto. Y los dejo con Daniela, que nos va a dar aquí en Rosario, a ver quién. Y de aquí, a comer, viene Daniela, viene la comida, y vamos a bendecir las imágenes. Y seguimos con esto, señoras, y los dejo aquí con la niña. Gracias. 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 Gracias.